Me dijiste que tú eras solo mía Que podría yo en ti siempre confiar Y vivimos un romance tan divino Todo el mundo comentaba nuestro amor Mis amigos envidiaban tu cariño No había nada que opacar nuestro sol Pero un día regresó que nadie ha sido Tu cariño y rompiste con mi amor Y otro llega del pasado y tú te vas con él Y yo me quedo envejeciendo en el presente Y otro llega del pasado y me dejó sin ti Cortó la torquera para mí Te quiero tanto, mi corazón Nunca en mi vida he amado así Cada momento pienso en ti Y tu perfume lo llevo en mí Lo llevo en mí Loco enamorado estoy de ti Desde el primer día que te vi Mi amor solo vive para ti Tú eres la razón de mi existir Loco enamorado estoy de ti Y por siempre Te amaré Mi amor yo sé Que lastimado está tu corazón Difícil es Que aunque quieras olvides mi error Te compré en mí Te compré en un nido Hoy que te he perdido Que nunca, nunca Te dejé de amar Lo de ella fue Solo un espejismo Nunca la quise Como a ti te quiero Lo de ella fue Solo una aventura Porque a tu altura No estará jamás Tú eres señora Ella aventurera Tú eres mi estrella Ella una jinera Tú eres señora Tú eres mi dueña Lo que tú eres Es lo que ella sueña Tú eres aquel sueño hermoso Que siempre quise vivir Este romance contigo Me hace a mí muy feliz Te miro, te beso, te abrazo Siento una bella ilusión Estoy convencido Que te quiero a ti Que solo tuyo es mi amor Todo mi amor Todo mi amor Es para ti Completamente Mi corazón Mi alma, mi ser Te pertenece Y te quiero a ti Y te quiero a ti Y te amaré Sinceramente Todo mi amor Todo mi amor Todo esto es aquí Eternamente Te pido perdón Tontamente Tontamente Sin miedo Y ciego No he sabido Lo que tengo Hasta hoy Me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras Te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te verían intensos Te daría la rosa Si era niña Que te tanto Me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez Y por Dios No te vayas Ahora sí Te juro Si tú te quedas Te haré feliz Tal vez nunca Encontraré Ese fuego Y la pasión De tus besos Ayer Sin embargo Te deseo Que tú te haces Bien Tú mereces Ser feliz Y un hombre Fiel Y si volviera A nacer Te volvería A amar igual Todo lo que fuimos Y lo que vivimos Yo nunca lo he de olvidar Y deseo Que seas feliz Que cada día Y más mejor Que todo lo nuestro Sea un recuerdo lindo Que no haya Ningún rincón Y si volviera a nacer Te volvería A amar igual Veo las hojas En el calendario Para ver Si pronto Vas a volver Y me vuelvo a resignar A esperarte Un día más Y a guardar la fe Que aún te tengo Porque tienes Que volver Noches vacías De amor Noches tan frías Sin ti Y cuántas noches Le he pasado Sin tus besos Noches vacías De amor Ya no quiero vivir La cama Me queda grande Y tu cuerpo Me muero por besar Noches vacías De amor